Hola a todos, soy Javier Poveda y esto es The Bien TV, el canal en el que te lo vas a pasar. De bien, mientras aprendes geografía, historia e historia del arte. Este vídeo va dirigido a mis alumnos de segundo de la ESO de programa, grupos A y B, del CEIPSO, el Encinar de Torre Lodones. Con este vídeo vamos a terminar la unidad cero, correspondiente a la edad antigua, y terminamos con la parte 3, que es el legado de la antigüedad, o sea, el arte clásico. Vamos a seguir la presentación que tenéis disponible en el aula virtual, así que vamos a ello. Aquí tenemos, a ver que me lo ponga en el PC, de bien, ahí estamos. Vale, terminamos esta unidad con el legado de la antigüedad, esta fotografía corresponde al foro romano. Vamos a empezar por los griegos y vamos a empezar por su arquitectura. La arquitectura griega, en general también la clásica y la romana, pero sobre todo la griega, lo que busca es la belleza, y la belleza entendida como una conjunción entre la armonía y la proporción matemática. Esto lo van a demostrar en sus dos principales tipologías de edificios, que son los templos y los teatros. Vamos a empezar por estos últimos. Un teatro, como todos sabemos, es un edificio en el que se representan, pues, obras de teatro o representaciones dramáticas, ¿no? Y todos los teatros griegos van a tener esta estructura, en tres partes diferenciadas muy claramente. Uno, la zona del graderío, que es semicircular, se llama la cavea. Dos, una zona circular en el centro, donde se colocan los músicos, que es la orquestra, por eso hoy en día al conjunto de músicos se le llama orquesta, de aquí viene. Y por último, una zona recta enfrente del graderío, que es la esquene o la escena-escenario, que es donde actúan los actores, ¿no? Valga la redundancia. Vamos a ver algunos ejemplos, por ejemplo, este teatro de Dodona, podemos verlo, que por cierto, los teatros griegos los construían, aprovechaban la pendiente de las laderas de las montañas. Aquí tenemos la cavea, el graderío, tenemos la orquestra y tenemos la escena, aquí, en esta parte de aquí, que imagino que se estará viendo el puntero del mauz. Y quizá el teatro griego más conocido es el teatro de Pidauro, lo que sí es ese más grande. Tenéis esta zona de graderío inmensa, que por cierto, se escuchaba igual de bien aquí arriba que aquí abajo, comprobadísimo. Tenemos la orquestra y tenemos la escena, ¿vale? Aquí os he puesto un detalle de la zona baja de la cavea. Como podéis ver, estos asientos son de mejor calidad, son de piedra, bueno, de piedra, los de atrás también son de piedra, pero sobre todo porque tienen respaldo, ¿vale? Había, digamos, diferencias entre los diferentes tipos de asientos en los que te podías sentar. Pasa pues como hoy en el fútbol, ¿no? Que no es lo mismo sentarse en tribuna que sentarse en el gallinero, arriba del todo. Pero vamos a lo que nos interesa, que son los templos. Los templos, en Grecia, no son lugares de oración, como puede pasar hoy en día con las religiones monoteístas, pues por ejemplo en el cristianismo, en el islam, que la gente, bueno, los fieles van a rezar a la iglesia y a la mezquita y se meten dentro. En la religión griega y en la romana no pasaba esto. El templo es simplemente la morada del dios. Es donde estaba, donde el dios, en un sentido, digamos, místico, residía, ¿vale? De hecho, lo que había dentro era una estatua que representaba al dios. Entonces, los templos estaban construidos siempre de piedra, generalmente de mármol, y suelen ser de planta rectangular. O sea, si los miramos desde arriba, la forma que tienen es un rectángulo, como podemos ver en este plano que tenemos aquí, ¿vale? Aunque en ocasiones también es verdad que hacían templos de forma circular, que se llaman tolos, escrito con TH, como lo tenéis aquí, ¿vale? Y, bueno, dentro tenían tres estancias, que eran la pronaos, que es un vestíbulo, la cela o naos, bueno, la quela o naos, que es donde se encontraba la estatua del dios, y uno pistódomos, que es el lugar donde se guardaban las ofrendas, o sea, donde guardaba el tesoro del templo. Y luego, todos estos dos templos tenían, pues, por los dos lados, unos pórticos que estaban muy decorados. Pero, bueno, esto, como tenemos que ir rápido, ya sabéis, vamos a pasarlo un poco. Lo que sí es fundamental y es lo más importante de este tema son los órdenes arquitectónicos. Los órdenes arquitectónicos, Dios mío, que me trabo, son nada más y nada más que los estilos artísticos, ¿vale? Los griegos tenían diferentes estilos artísticos, que luego también heredarán los romanos, y, fundamentalmente, eran tres, el dórico, el jónico y el corintio. ¿Cómo podemos distinguirlos? Bueno, hay una serie de factores, pero el más fácil y el más sencillo es fijarse en el capitel de las columnas. El capitel es la parte superior de una columna, que es donde se junta con lo que sería el entablamento, que es el techo, ¿vale? Entonces, si nos fijamos, el orden dórico, que es el primero que tenemos aquí, tiene un capitel muy simple, que es básicamente una losa cuadrada. Aquí tenéis una foto en detalle. ¿Veis? Un estilo arquitectónico muy sencillo. Después, tenemos el orden jónico. El orden jónico, su capitel termina en dos volutas, en dos pequeñas espirales. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, en este detalle se ve claramente. Y, por último, tenemos el orden corintio, cuyo capitel son hojas de acanto, que es una planta. Como podéis ver, unas hojas así, que hacen esta curva y hacen como si cayeran. Es fundamental tener esto presente, ¿vale? De hecho, yo diría que hasta lo dibujaréis en el cuaderno. Saber cuáles son los órdenes dórico, jónico y corintio. Lo más sencillo es fijarse en el capitel. Entonces, vamos a ver una serie de ejemplos. Aquí tenemos el tolos de Delfos. Ya hemos dicho que un tolos es un templo de planta circular, que aquí se ve claramente. En este caso, nos fijamos en las columnas y vemos que es de orden dórico. El templo de Festo, en Atenas, que podemos ver que es de orden dórico también. Fijaos también que en los templos griegos están rodeados de unas pequeñas escaleras en sus cuatro lados. Esto es relevante a la hora de diferenciarlos de los templos romanos, como veremos más tarde. El templo de Poseidon en Paestum, que como también se puede ver, es de orden dórico. El templo de Heran Paestum, que le queda bastante poco, pero bueno, se considera bastante poco. También de orden dórico. El templo de Ateneanique en la Acrópolis de Atenas, que es de orden jónico. Fijaos en las volutas de los capiteles. Tenemos el Erecteion, que también está en la Acrópolis de Atenas, que es también de orden jónico. Fijaos en las volutas de aquí. Este templo tiene algo curioso o especial y es que en uno de sus pórticos tiene, en lugar del fuste de las columnas, que es la parte central, la parte gorda de las columnas, en lugar de ser simplemente bloques de mármola apilados, hay talladas unas señoras, unas figuras femeninas, que se llaman las cariátides, que si habéis visto la película de Disney de Hércules, son las que cantan al principio. Tenemos el templo de las Nereidas, que es de orden jónico. El templo de Zeus Olímpico en Atenas es de orden corintio. Fijaos en las hojas de los capiteles. Aquí se ven bien, esto se conserva mejor. Las hojitas, orden corintio. Y ahora vamos a la arquitectura romana. Los templos romanos son bastante similares a los templos griegos, salvo una serie de... un par de diferencias, vamos a decir. Lo fundamental para distinguir un templo griego de un templo romano es fijarse en la base, ¿vale? Podemos ver que, uno, los templos romanos están apoyados en una base, en un podio, ¿vale? En un pedestal. Aquí lo tenéis, por ejemplo, en este templo de Augusto en Pula, que está en Croacia. ¿Veis que está, digamos, el suelo del templo elevado sobre una pequeña plataforma, que se ve por estos dos lados? Esto nos indica que el templo es romano. Y además, a los templos romanos solo se accede por un lado. Solo se accede por la parte frontal, que es la que tiene escaleras. Como habíamos visto antes, los templos griegos se podía acceder por cualquiera de sus cuatro lados. Sin embargo, los templos romanos solo tienen una entrada que está en el frente. Por lo tanto, si vemos escaleras a los cuatro lados, es un templo griego. Si vemos escaleras solo en una parte y, además, vemos un podio o un pedestal sobre el que se sienta el templo, es un templo romano. Los órdenes sí que son iguales, ¿vale? El orden dórico, jónico y corintio. Bien, es cierto que los romanos tuvieron dos órdenes más, pero para lo que nos interesa, con esos tres, que son los clásicos clásicos, nos sirve. Este en concreto, como podéis ver, es de orden corintio. Vamos a ver algún ejemplito más. Este es el templo romano mejor conservado que hay en todo el Mediterráneo, ¿vale? Que es la Maison Caguet, o Caguet, bueno, mi francés es así, Caguet, en Nimes, Francia. ¿Veis? Escalera solo en la parte frontal, una plataforma o podio y este templo sería también de orden corintio. También tenemos ejemplos en España, como por ejemplo el templo romano de Vic en la provincia de Barcelona. Orden corintio. Bueno, esto realmente es orden compuesto, ¿vale? Pero que es un orden que no hemos visto, pero bueno, si me decís corintio me sirve. Un orden compuesto viene a ser una mezcla entre el corintio y el jónico. Si os fijáis bien aquí, estos son hojas de acanto y estos son volutas. Pero bueno, con saber los tres órdenes griegos nos sirve. Y luego aparte hay templos, digamos, especiales que se salen de la norma. Y ese, el más espectacular de todos, es el Panteón de Agripa que se encuentra en Roma, que es un templo circular, pero que tiene un pórtico rectangular de orden corintio. ¿Vale? Y que por dentro viene a ser así. Esta cúpula es una cúpula que, si no me equivoco, mide 43 o 53 metros de diámetro. Es una barbaridad. Y pues para que veáis el nivel de la ingeniería romana. El nivel al que llegaba la ingeniería y la arquitectura romana. Porque esta cúpula se ha mantenido sin caerse a pesar de ser enorme durante casi 2000 años. Mira, no, 43 metros, que me estaba yo aquí columpiando. Y viene aquí abajo. ¿Vale? Y luego los romanos, aparte de templos y de teatros, como este que tenemos aquí, hicieron un montón de tipologías de edificios públicos. Simplemente vamos a verlos para que los conozcamos. Tenemos los teatros, que son muy similares a los teatros griegos. La gran diferencia entre los teatros romanos y los griegos es que, bueno, aquí no se ve, pero la orquestra es semicircular en los romanos, mientras que en los griegos es circular. Y aparte que es que los romanos eran un edificio, el teatro era un edificio en sí mismo, ¿no? Los griegos lo que hacían era simplemente aprovechar la ladera de una montaña para montar ahí la cavea. Los romanos podían construir un teatro donde quisieran. Simplemente pues la construían entero el edificio. ¿Vale? Aunque tenían las mismas partes. Cavea, orquesta, orquestra y escena. Tenían también anfiteatros. Un anfiteatro no es más que coger dos teatros y juntarlos, ¡pom! Uno con otro, escena con escena. Que te queda en el centro una zona semicircular, o sea, una zona, perdón, circular que se llama la arena. Esto se llama anfiteatro. El más famoso es el Coliseo de Roma, que es el anfiteatro Flavio. Y en él se desarrollaban espectáculos tales como las batallas de gladiadores, que no sé si os he puesto foto, y las naumaquias. ¿Vale? Vendrá después la foto. Hay un montón de anfiteatros que se han conservado, bueno, un montón, hay varios, por todo lo que es el Mediterráneo. E incluso eran tan buenos que hoy en día todavía se siguen utilizando, por ejemplo, como la arena de Verona, para conciertos. Aquí tenéis un concierto de hoy en día en el que se usa el anfiteatro romano de la ciudad. O, por ejemplo, la arena de Nimes, que hoy en día se usa como plaza de toros. Y aquí está lo que yo os comentaba antes de las naumaquias. Las naumaquias son simplemente representaciones de batallas navales. Lo que se hacía es que la arena, que es la zona en la que se... donde se desarrolla el espectáculo, se inundaba de agua y metían ahí barcos y hacían representaciones de batallas navales. Lo cual es bastante curioso y tuvo que ser seguramente bastante impresionante. Otro tipo de espectáculos que le gustaba mucho a los romanos eran las carreras de cuadrigas. Y estas se desarrollaban en un edificio que se llama circo. Un circo no es más que un circuito de forma elíptica con graderíos a lo largo de todo el perímetro. Y en ellos había carreras de cuadrigas en las que a los romanos les gustaba mucho apostar. Aquí os he puesto una foto más chiquitica del circo máximo de Roma que se encuentra al lado de la Domus Aurea, cerca del foro romano. Hoy en día únicamente queda lo que es el hueco. Si vais a Google Maps se ve súper bien. Aquí también se ve bastante bien. Este es el circo romano de Mérida. Aquí sí que se conservan restos del graderío y de la espina que es el área central que dividía los dos carriles. Y esto les encantaba mucho, bueno, les gustaba mucho a los romanos. Y esta es la película de Ben-Hur del año 1959. La buena, no el remake este que han hecho hace no mucho. La que sale Charlon Heston. Y esta es la famosísima escena de la carrera de cuadrigas entre Ben-Hur y Mesala. Si la podéis ver, la echan siempre en Semana Santa en la 1. Bueno, más tipos de edificios. Tenemos las basílicas que eran lugares donde se impartía justicia y también donde se comerciaba. Y esta es la basílica de Magencia en Roma que se conserva bastante poco. Solo podemos ver parte de las grandes arquerías. Fijaos el tamaño, que es enorme. También tenemos termas que eran lugares, eran baños romanos, que era donde los romanos acudían a asearse. Las termas más importantes son las de Caracala, bueno, que no queda mucho, pero bueno, están ahí, se pueden visitar, que se encuentran en la ciudad de Roma. También tenemos acueductos, que son estructuras para salvar desniveles por las que se transporta agua. El agua iría por un pequeño canal que se sitúa en la parte de arriba del todo. Este es el Pont du Gard, que está en Francia, para no poner siempre la foto del acueducto de Segovia. Que sepáis que existen más tipos de acueductos, aunque el de Segovia es más bonito. También tenemos edificios conmemorativos. Los más importantes son los Arcos del Triunfo, que son este tipo de edificios, bajo el cual las tropas desfilaban cuando celebraban una victoria en una campaña militar reciente. Este en concreto es el Arco de Tito, que hizo construir después de ganar a los judíos en el siglo II, perdón, después de Cristo, que me lío. También tenemos columnas conmemorativas, que son columnas en las que se encuentran tallados, aquí se ven en bandas, donde se narran, de hecho, en relieve, una campaña militar, ¿vale? Por ejemplo, en esta de Trajano se narran las guerras dácicas, que es cuando Trajano conquistó la Dacia, que es la actual Rumanía. Pues ahí te lo cuenta, en forma de escultura. Y ahora, acabamos con la arquitectura, vamos a ver de manera muy rápida la escultura y la pintura, simplemente para que sepáis qué tipos hay y demás. Entonces, la escultura griega, vamos a ver qué va a evolucionar. Tenemos un primer modelo, que es la escultura griega arcaica, que son estatuas muy simples, muy rígidas, y, bueno, entre las más conocidas están los couros y las kores, o las korai, que se dice en plural, si no me equivoco. Son estructuras, perdón, esculturas masculinas y femeninas, respectivamente. Después, tenemos la época clásica, que es las típicas esculturas que vemos de los griegos, o las que son más conocidas, en las que ya se va a buscar la armonía y la belleza del cuerpo humano, la perfección que se idealizaba en el cuerpo de un hombre. Y tenemos, pues, hay un montón, pero os he puesto un par de ejemplitos, que es el discóbolo de Mirón, que es quizá la más conocida, que es un señor que está a punto de, un atleta, no un señor, que está a punto de lanzar un disco, en una competición como pueden ser los Juegos Olímpicos, y el doríforo, que es una figura masculina que portaba una lanza, aunque ahí no aparezca, pero la tenía aquí sujeta en la mano. Después, tenemos el último periodo de esta escultura griega, que es el periodo helenístico, en la que ya las figuras, en vez de ser tan... o sea, expresan mucho más movimiento, vemos más sentimientos en las figuras, y las más conocidas quizás son la Oconte y sus hijos, fijaos cómo están sufriendo mientras la serpiente los estrangula. Tenemos la famosa Venus de Milo, que es la que le faltan los brazos, y la victoria de Samotracia, que le falta la cabeza. Bueno, y los brazos también, pero hay que decirlo. Luego, tenemos la escultura romana. La escultura romana es, digamos, similar a la griega, pero sí que es verdad que esa escultura es mucho más realista, ¿no? O sea, los retratos, por ejemplo, eran mucho más... o sea, se podía distinguir, se podía reconocer a la persona que era esculpida. En el caso de los griegos, no, simplemente un hombre. Aquí sabemos que representaban personajes concretos, y además los representaban con todas sus bondades y con todos sus defectos. Quizás las más conocidas, el Augusto Primaporta, el primer emperador Octavio Augusto, y la escultura ecuestre de Marco Aurelio, que es el emperador que sale al principio de la película de Gladiator. Y esto es un detalle de uno de los relieves que aparecen en la columna de Trajano, ¿vale? Aquí podéis ver cómo los soldados romanos están enseñando al emperador, este es Trajano, pues las cabezas que han cortado a sus enemigos dacios. Por último, nos vamos a la pintura. De pintura griega solo la conocemos a través de la cerámica que se ha conservado, ¿vale? Y tenemos dos tipos de pinturas. La pintura de figuras negras, como veis que las figuras están rellenas de color negro, y la pintura de figuras rojas. Aquí vemos a Aquiles echándose una partida a un juego de mesa, y aquí vemos a dos hombres luchando entre ellos, ¿vale? La pintura romana sí que tenemos algunos restos más, sobre todo en la zona de Pompeya. Sabéis que cuando el Vesubio entró en erupción, la cubrió toda de polvo y de ceniza, y por lo tanto se nos ha conservado relativamente intacta, y entre ellas las pinturas de las paredes. Pues aquí tenéis un par de ejemplitos de dicha pintura. Además, los romanos hacían mosaicos, ¿vale? Los mosaicos son composiciones similas a la pintura, pero en vez de estar pintadas, lo que están hechas es de pequeñitas piedrecitas de colores, y formaban este tipo de composiciones, este tipo de representaciones. Si os acercáis mucho, pues podéis ver las pequeñas piedrecitas. Y esta es una que se ha encontrado, por ejemplo, en Pompeya, que es muy graciosa, porque yo tengo una mascarilla de este mosaico, que dice Cabe Canem, Cuidado con el perro, que se encontró en la puerta de una casa. Y con esto terminamos el arte, con este galata moribundo maravilloso de época helenística griega. Vamos a hacer magia, a ver si puedo. Aquí estamos. Bien, pues el arte lo hemos visto de una manera muy sencilla, muy somera, muy simple, pero como sabéis, tenemos que resumir muchísimo y no nos queda otra. Así que con esto vamos a terminar la unidad cero del todo, y ya los siguientes vídeos tratarán de la Edad Media en adelante, o sea, el transcurso de segundo de la ESO. Quiero finalizar con esta frase de aquí, Ars longa vita brevis. El arte es largo, la vida es breve. ¿Con esto qué quiere decir? Que si bien nosotros morimos y nos marchitamos, el arte pervive y persiste. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo.